y esta tarde estamos aquí con blanca que ya hemos tenido la entrevista la podéis ver en el vídeo anterior y ahora le toca enfrentarse a nuestros retos te hemos preparado un reto de serie y película cómo se te da pues espero que bien y los emojis bien también bueno pues combina los y vas a tener a descubre la peli con el emoji estás preparada pues venga vamos a ver qué tal se te da las chicas del cable la casa de papá narcos es una saga los juegos del hambre ah juego del robo no harry pote sí sé cuál es y no me sale el nombre de maléfica jajaja play the victim and switch your position i'm through i'm done so i cut you off y , 5 2 Eh, Frozen.